Imagina que la vida es un campo de batalla donde cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos y sorpresivos obstáculos. A menudo sentimos que debemos luchar las batallas por nuestra cuenta, confiando sólo en nuestra fuerza y habilidades. Sin embargo, estas luchas no son sólo nuestras, sino que le pertenecen a Dios. Para ilustrar esto, vamos a referirnos a una historia especial. La historia de Josafat, rey de Judá, amenazado por un gran ejército que dejó ver la impactante fe de este hombre y su confianza en Dios frente a la adversidad. Josafat fue un buen rey que siguió los mandamientos de Dios y guió a su pueblo en sus caminos. Sin embargo, se enfrentó a una gran prueba cuando la multitud de los ejércitos de Amón, Moad y los montes de Seir se unieron para luchar contra él y Judá. Para nadie es fácil sentirse amenazado y menos si todo proviene de un ejército numeroso y reconocido con poder. La respuesta divina vino a este rey a través de Hasiel, un levita quien declaró que la batalla no era de ellos sino de Dios. Y siguiendo las instrucciones divinas, Josafat y su pueblo no tuvieron que luchar. Ellos escucharon a este hombre sobre el cual vino el espíritu de Dios que decía, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche al rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Entonces el rey Josafat respondió con fe y humildad, convocó un ayuno en todo Judá y el pueblo se reunió para orar y buscar la ayuda de Dios. Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hicieron lo mismo en adoración al Señor. En su oración, Josafat expresó su total dependencia de Dios, admitiendo su falta de poder frente a la gran multitud enemiga y poniendo sus ojos en Dios para recibir su ayuda. En lugar de armarse para la guerra, establecieron un coro para cantar alabanzas a Dios y marcharon hacia el campo de batalla obteniendo una portentosa victoria. Dios hizo que los ejércitos enemigos se confundieran y se atacaran entre sí. Al llegar el ejército de Judá, sólo encontraron cadáveres, no tuvieron que luchar, la victoria ya estaba ganada. El lugar donde ocurrió esto fue nombrado Valle de Verac o Valle de Bendición, simbolizando cómo Dios transformó una situación de peligro en una de bendición. Esto nos recuerda que los momentos de mayor desafío, la fe y la confianza en un poder superior llevan a resultados milagrosos y a la paz, incluso cuando parezca que no hay esperanza. La manera como Dios actúa es magnífica y nos deja sorprendidos con su estilo único de obra. Cuando todo se sale de control, en lugar de agotarnos intentando controlar cada aspecto de la lucha, en lugar de llenarnos de temor, busquemos la dirección de Dios en humildad y tendremos paz y fortaleza en la fe. Esto no significa renunciar a nuestro esfuerzo o dejar de actuar frente a los desafíos. Más bien, se trata de un equilibrio entre hacer nuestra parte que es clamar y creer y confiar en la ayuda divina que nos acompaña. Es reconocer que nuestra fuerza viene del Dios del cielo y que no depende de nuestras fuerzas y en esa entrega hay una fuente poderosa de apoyo y consuelo. Un acto de fe confundirá al enemigo. Enfrentemos la batalla de la vida con un corazón más ligero, sabiendo que no estamos solos. Podemos estar bajo presión y la batalla puede ser dura, pero la presencia y el amor de Dios se vuelve un valle de bendición. La confianza en Dios nos transforma, nos fortalece y nos une, recordándonos que la verdadera victoria se encuentra en la fe y el amor que nos sostiene a través de todas nuestras luchas. Si le entregamos todo a Dios, Él peleará nuestras batallas. Otro personaje que también tuvo días de alta presión fue el rey David. Sus luchas no fueron sencillas porque amenazaban su vida. A pesar de ser ungido como rey, David se encontró sirviendo a Saúl, un líder perturbado y tirano. Este tiempo en la corte de Saúl no fue fácil para David, enfrentando constantemente envidia y amenazas de muerte. Esta fase de la vida de David puede verse como un periodo de refinamiento y preparación. A través de la adversidad, David aprendió valiosas lecciones de paciencia, humildad y confianza en Dios. Nuestro problema se volverá una bendición. Saúl era su más ferviente perseguidor. Le tenía una inmensa envidia a este fuerte guerrero y lo miraba con recelo hasta el punto de usar la lanza que tenía en su mano y la arrojó contra David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó dos veces. La historia de David bajo el reinado de Saúl ofrece una perspectiva única sobre cómo los desafíos y la adversidad son utilizados por Dios para forjar el carácter y la fe en nuestro corazón. Aunque David clamaba por liberación, la aparente inacción de Dios no era un abandono, sino más bien una forma de preparar a David para su futuro papel como rey. En este taller de desafíos, el carácter de David fue moldeado, haciéndolo acto para liderar con sabiduría y compasión. Esta etapa de la vida de David demuestra cómo las pruebas pueden ser transformadas en oportunidades de crecimiento y desarrollo espiritual. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo las lecciones aprendidas a través de las pruebas de David y de Josafat. Definitivamente me rindo y confío en que no tengo que pelear porque tú lo haces por mí. Ellos aprendieron a confiar en ti profundamente, a ejercitar la paciencia y a cultivar un espíritu de humildad en circunstancias adversas. En mi vida enfrento desafíos similares. Tú conoces el Saúl que me atormenta injustamente y ahora que comprendo tus planes, te pido un corazón valiente para no huir de este proceso. Señor, transforma mi corazón conforme a tu voluntad para que puedas bendecir mi vida como lo deseas. Mi Señor, el dolor que siento es ineludible. Los malos tratos que recibo sin razón son difíciles de evadir debido a la cercanía de mi enemigo. Es un adversario próximo que no puedo evitar. Ayúdame, Señor, a soportar sus ultrajes, confiando en que serán usados para elevarme a un nivel superior de bendición. Dame sabiduría y coraje para no sucumbir ante su maldad. Reconozco que esta no es mi batalla, sino la tuya. No permitas que flaqueen mis fuerzas ante tanto acoso. Me encomiendo a tu cuidado y dejo esta batalla en tus manos. Confío en que me guiarás hacia una promoción y una bendición mayor. Por todo esto, te doy gracias de antemano con fe y esperanza en el futuro que tienes preparado para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciados hermanos y amigos, enfrentar injusticias, especialmente de aquellos cercanos a nosotros, es uno de los retos más duros que podemos atravesar. Es natural sentir dolor y frustración cuando quienes amamos nos hieren. Sin embargo, recuerden que en estas situaciones difíciles, Dios está obrando y Él utiliza estas pruebas para modelar nuestros corazones y prepararnos para las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. Bendiciones que superan nuestra imaginación. Les animo a permanecer firmes y a no sucumbir al desánimo. Aprendan a tolerar y reaccionar adecuadamente ante los ataques que vienen de sus seres queridos. Es difícil, pero es lo que Dios espera de ustedes. En vez de luchar por su cuenta, dejen que Dios actúe. Él se encargará de esas personas, no con el objetivo de destruirlos, sino de trabajar en ellos según su propósito. Adoren a Dios en medio de la adversidad y eviten las confrontaciones inútiles. Mantengan una actitud correcta frente a los insultos, rechazando la venganza y el deseo de justicia propia. No se trata de demostrar quién tiene la razón o de defenderse, sino de confiar humildemente en Dios. No juzguen a sus oponentes y no dejen que sus corazones se endurezcan por el rencor. Entreguen sus batallas a Dios y confíen en lo que Él hará a su favor. Dios está con ustedes y su amor y su justicia prevalecerán. Para finalizar, queridos oyentes, les expreso mi más profundo agradecimiento por su fiel compañía. Su presencia y apoyo constante son la razón por la que continuamos creando y compartiendo mensajes inspiradores que tienen el poder de cambiar vidas. Les animo a suscribirse a nuestro canal Oración de la Noche y a que compartan nuestros mensajes con amigos y familiares. No se agoten intentando controlar cada aspecto de la lucha. Encuentren paz y fortaleza en la fe de que Dios está a su lado y Él conoce el final de la historia. Sean fuertes en la fe y en la esperanza y verán cómo Dios transforma todo para su bien. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com.